Móvil de Emergencia Así muy buenas compañeros en Estudio Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital A continuación les presentamos un amplio resumen de los hechos más importantes que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy en la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula Anoche paramédicos de 9-11 custodiados por una patrulla policial Traladaron a una dama que recibió varios impactos de arma de fuego en el cuerpo de la colonia tercera del sector de la Rivera Hernández Según información de los elementos de la Policía Nacional Preventiva asignados al aumento número 8 de ese sector sujetos armados llegaron donde ella se encontraba a su vivienda sacaron un arma de fuego y comenzaron a disparar Según los médicos de turno de la sala del Seguro Social donde fue intervenida ella presentaba cuatro perforaciones de arma de fuego en su cuerpo dos en el cuello que la mantienen entre la vida y la muerte La joven es miembra activa de la Policía Municipal quien corresponde al nombre de Iris Uyapa Díaz Maldonado Ahora más tarde nos trasladamos a la estación del Cuerpo de Bomberos donde según el Teniente Orellana Oficial de Servicio manifestó que esperan dos días más de lluvia donde se mantendrán alerta por cualquier emergencia Sí, efectivamente, vamos a tener una vaguada de baja presión y por eso tenemos el clima ahorita un poco fresco y la lluvia, pero lo que nos sorprendió ahorita en la tarde fue los vientos que hubieron y una cuestión casi de media hora Un fuerte accidente vial se registró esta madrugada en la avenida Juan Pablo II en la intersección de la avenida Junior donde los conductores de dos vehículos de un pick-up y una camioneta impactaron de frente posteriormente con postes del tendido eléctrico Minuto más tarde, paramédicos de 9-11 atendieron al joven Francisco Antonio Rodríguez Cruz que resultó con fuertes golpes en la cabeza quien fue trasladado a la sala de emergencia del hospital Mario Catarino Rivas En horas de la madrugada se reportó el ingreso de dos personas a la morgue del Ministerio Público El primer cuerpo sin vida fue el joven Gerson Noé Banega de 20 años de edad hecho violento que se suscitó en la aldea Agua Blanca Sur frente a una pulpería cuando sujetos armados llegaron y dispararon en varias ocasiones hasta quitarle la vida de manera inmediata Minuto más tarde se reportó el ingreso procedente del sector del lago y ojo el señor Maximino Ávila de 68 años de edad originario de Tegucigalpa que murió atropellado por el conductor de un camión en la carretera CA5 Esta ha sido la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula con los hechos más relevantes que se dieron la noche de ayer y la madrugada de hoy Con las imágenes y edición de Víctor Carranza desde el propio lugar de los hechos para HCH Televisión Digital les informó Orlin Castrón Móvil de emergencia Móvil de emergencia